Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leonor de Toledo. Ella fue una noble española que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte Florencia y en uno de los personajes femeninos más destacables de la familia Medici, siendo conocida por ser una mujer fértil, culta y poderosa que llegó a mantener un matrimonio muy feliz con su marido, además de ser una mujer que ayudó a agrandar el gran esplendor y el poder de la familia Medici. Esta biografía es cizada por petición de Paulette Holken, Juan José Ríos, Luis Enrique Portillo, Nina Cava y Megara Feria. Leonor Álvarez de Toledo y Osorio nació en el año 1522 en la localidad de Alba de Tormes, en Salamanca, en España. Fue hija del noble Pedro de Toledo y de la primera esposa de éste, María Osorio y Pimentel, que era marquesa de Villafranca el Bierzo. El matrimonio tuvo siete hijos en común, siendo Leonor la cuarta de sus vástagos. La niña tenía un importante linaje. Por parte paterna era bisnieta de García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, que fue el primer duque de Alba de Tormes y sería prima de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, conocido como el gran duque de Alba. Aparte de que era descendiente de rey Alfonso XI Castilla y del amante de éste, Leonor de Guzmán, siendo por ello prima en tercer grado del emperador Carlos I de España y quinto del sacro imperio romano germánico. En cambio, por parte materna, descendía de destacables familias nobles españolas. Leonor se creería en la localidad de Alba de Tormes, hasta que en el año 1534 partió junto a su madre y sus hermanos hacia tierras italianas, debido a que su padre ya llevó un par de años allí ejerciendo su cargo como virrey de Nápoles. La familia Toledo estableció su propia corte en Nápoles, pero los hijos de los virreyes vivieron bajo una estricta vigilancia y apenas se relacionarían con personas ajenas a su familia. En el año 1535 la corte virreinal de Nápoles fue visitada por el duque de Florencia Alejandro de Medici, siendo este acompañado por otros miembros de la familia Medici, entre los que se destaca a Cosme de Medici, y durante aquella visita Leonor y Cosme tuvieron un primer encuentro que no pasaron de simples miradas furtivas. Para entonces ella tenía 13 años de edad y era considerada hermosa. Leonor era descrita por aquel entonces como una muchacha de cabellos castaños, ojos color avellana, tez rosada, cuerpo bien formado y de rostro perfecto, cumpliendo con muchos de los cánones de belleza italianos de aquel tiempo. Tres años después de aquel primer encuentro, Cosme de Medici se convirtió en duque de Florencia bajo el nombre de Cosme I tras el asesinato de su primo Alejandro de Medici. Así que al nuevo duque le interesaba contraer de manera urgente un matrimonio y establecer importantes alianzas para asegurar su posición. Es por esta razón que intentó casarse con Margarita de Parma, que era hija legítima del emperador Carlos V y viuda de Alejandro de Medici. Pero el emperador no simpatizaba con aquel compromiso porque tenía otros planes para su hija. Así que como no quería enemistarse con el duque de Florencia, le ofreció a Cosme el apoyo de España a cambio de que se casase con Isabel de Toledo, que era la hija mayor del virrey de Nápoles. Isabel era considerada poco agraciada, no muy inteligente y aburrida. Así que el duque de Florencia se negó ante tal compromiso y pidió la mano de la hermana pequeña de ésta, debido a que aún recordaba a Leonor de su visita a la corte virreinal de Nápoles y no podía olvidar su belleza. Tras quedar la pareja oficialmente comprometidos, Leonor se mostró como una joven muy ilusionada con su futuro casamiento y empezó a formarse para ser una buena esposa y madre, además de que empezó a estudiar italiano, debido a que los hijos de los virreyes apenas tuvieron relación con personas del exterior y sólo hablaban entre ellos en español, mostrándose muy orgullosa cuando al fin pudo leer por sí sola y sin ayuda de sus sirvientes las cartas que recibe su prometido. El 29 de marzo de 1539 se cerró la boda por poderes de la pareja y el 11 de junio de aquel mismo año Leonor zarpo desde Nápoles hasta Liborno, prosiguiendo su viaje por tierra hasta la ciudad de Pisa, pero a mitad de camino al fin conoció personalmente a su prometido y se podía apreciar que entre ambos había una gran atracción. Los prometidos pasaron un par de días en Pisa antes de partir juntos hacia Florencia. Hace una parada de varios días, en Villa Medici de Poggio a Cayano, donde la pareja pudo conocerse algo más y se mostraron muy emocionados por su futuro casamiento. Después de esta parada prosiguieron con su viaje hasta Florencia, donde se celebraría su boda en la Basílica de San Lorenzo el 29 de junio. Para entonces ella tenía 17 años de edad y él 20. Tras celebrarse su boda, se organizaron grandes festejos para celebrar la unión de la pareja, sin un acontecimiento muy celebrado y esperado por el pueblo florentino. Después los recién casados se instalaron a un principio en el palacio Medici Riccardi, donde dieron rienda suelta a la gran pasión que sentían el uno por el otro, mostrándose muy enamorados y felices con su unión. Después se instalaron en el palacio Vecchio, que sería reformado y decorado al gusto de los duques. Era tal el amor que sentían los cónyuges entre sí, que siempre estaban juntos y apenas se separaban. Incluso se dice que al poco de casarse, Cosme tuvo que hacer un viaje donde Leonor no pudo acompañarle. Esto causaría que la duquesa se mostrase muy apenada ante la partida de su amado marido y lloró amargamente su ausencia. Incluso algunos de sus sirvientes aseguraron que era tal su rabia y su pena por no poder viajar junto a su esposo, que se arrancó algunos mechones de cabello, además de que esperaban ansiosamente tanto de día como de noche una carta por parte de su esposo. A los pocos días de casarse, Leonor se quedó embarazada, alumbrando en la primavera de 1540 a una niña que se llamó María, pero ésta falleció durante la adolescencia. En el año 1541 nació Francisco, que sería gran duque de Toscana bajo el nombre de Francisco I. En 1542 nació Isabel, que llegó a ser duquesa de Braquiano. En 1543 nació Juan, pero falleció durante la juventud. En 1545 llegó al mundo Lucrecia, ésta sería duquesa consorte de Ferrara, Módena y Reggio. En 1546 nació Pedrico, pero éste falleció con apenas un año de edad. En 1547 nació García, que falleció durante la adolescencia. En 1548 nació Antonio, que falleció a las pocas horas de nacer. En 1549 llegó al mundo Fernando, que se acabaría convirtiendo en gran duque de Toscana bajo el nombre de Fernando I. En 1553 nació Ana, que falleció con tan solo cuatro meses de vida. En 1554 nació el último hijo de la pareja, Pedro, que llegará a desempeñar una carrera como militar y político. La pareja tuvo un total de 11 hijos en común, aunque solo cuatro de ellos llegaron a superar los 20 años de edad. Leonor goza un matrimonio marcado por el amor y la fidelidad de su marido, algo que era poco común en la época. Ella llegaría a ser un gran apoyo para su esposo y supo lidiar muy bien con el fuerte carácter que éste poseía, debido a que Cosme sufría de importantes cambios de humor. También sería su continua consejera tanto en su vida personal como en la gobernación de Florencia. La duquesa fue una mujer muy consciente de la situación del pueblo florentino y se interesó mucho por la agricultura. Ella posee importantes extensiones de terreno dedicado al cultivo del cereal y a la cría de ganado, además de invertir dinero en negocios relacionados con la minería, la apicultura y la granja de gusanos de seda, llegando con ello a conseguir un gran beneficio económico. A Leonor se le da muy bien los negocios y tiene una gran capacidad para administrar sus posesiones, llegando a expandir considerablemente los terrenos de la familia Medici para sacar más beneficio económico, además de vender mucho los productos de sus cultivos y de sus negocios tanto por la península itálica como por España. En un principio, la duquesa no era muy querida por el pueblo florentino por el hecho de ser española, aparte de ser vista como una mujer altiva e inaccesible, debido a que Leonor solo paseaba por las calles de Florencia, en carruaje o en litera, donde siempre estaba oculta tras las cortinas y la gente común no podía verla. Pero con el paso del tiempo, la duquesa se fue ganando el aprecio del pueblo gracias a que era muy habitual que entregase limosna y aportase grandes donaciones de su propio bolsillo a la caridad, ya que ella fue una mujer que llegó a poseer una gran fortuna gracias a sus propiedades y negocios. Leonor entregó grandes cantidades de dinero a la iglesia y ayudó a las jovencitas huérfanas que no querían ser monjas a conseguir una dote y así encontrar un buen casamiento. La duquesa también gasta una gran fortuna en sí misma. A ella le gustaban mucho la moda italiana y las joyas, yendo por ellos siempre a la última y cargada de joyas. También le gusta apostar a las cartas o a los caballos, siendo las carreras de caballos una de sus grandes pasiones. Leonor visitará distintos conventos y ayudará a los jesuitas a establecer su primera escuela y varias iglesias en Florencia. Incluso llegó a ser la mediadora entre su marido Cosme y los jesuitas, aunque ella nunca llegó a involucrarse del todo con esta orden religiosa. La duquesa se dedicó también a conseguir algunas propiedades para la familia Medici, financiando sus reformas y decoraciones, donde se destaca el Palacio Epiti, que llegaría a ser uno de sus palacios favoritos. Ella y su marido fueron grandes mecenas de distintos artistas, escritores, pensadores y arquitectos italianos, como por ejemplo de Giorgio Vasari. También financió junto a su esposo la construcción de los jardines de Boboli, que serían diseñados para el disfrute de la familia Medici. Leonor no solo se dedicó a ser una gran mecena de distintos artistas, a sus negocios o a ayudar al clero, sino que también disfrutaba viajando entre sus numerosos palacios y villas. Aparte de ser una mujer que amaba a los animales, disfrutando de la continua compañía de sus perros, gatos y loros. Leonor se mostraba muy orgullosa de ser española y siempre que podía hablaba en castellano en vez de en italiano, aunque las cartas que intercambiaba con sus familiares, amistades y con su marido las escribía en español, aunque esto provocaba que la comunicación con algunas personas fuese un poco complicada. También recibía a los diplomáticos extranjeros hablándoles en castellano y solo usaba el italiano cuando era realmente necesario para ser entendida. La duquesa no solo amó con locura a su marido, sino que fue una madre atenta y cariñosa con sus numerosos vástagos, pero sus continuos embarazos y las muertes de sus hijos fueron apagando su belleza y su salud, aparecieron en los retratos con un semblante triste y demacrado. Leonor pasó gran parte de su matrimonio enferma y embarazada. Incluso cuando se estudiaron sus restos mortales se detectó que la duquesa padecía de una notable deficiencia de calcio, posiblemente ocasionada por sus numerosos embarazos y además de ser muy seguidos. Así que tal deficiencia podría haberla provocado dolores dentales, dolores de huesos, apariencia enfermiza y distintos problemas de salud. En el año 1562 Leonor acompañó a su marido en un largo viaje para ver con sus propios ojos cómo se encontraban algunas de sus numerosas propiedades y tierras de labranza. Después visitaron brevemente España para visitar a su hijo Francisco que se encontraba en tierras españolas. Pero durante aquel largo viaje la duquesa empezó a experimentar de ser problemas respiratorios que le ocasionaron hemorragias pulmonares. Así que los médicos le aconsejaron pasar el invierno en alguna de las poblaciones costeras de la provincia de Liborno, que poseía un clima más cálido. Leonor se instaló allí junto a algunos de sus hijos en el castillo de Rosiniano Marítimo, pero el lugar está infestado en mosquitos que transmitía la malaria. Es por ello que sus hijos Juan y García enfermaron de dicha enfermedad durante su estancia en Liborno. La duquesa también se contagió de malaria y tras la dolorosa muerte de su hijo Juan partió hacia la ciudad de Pisa, donde acabaría falleciendo el 17 de diciembre de 1562 a los cuarenta años de edad. Sus resos mortales descansan en la capilla de los Medici, en la basílica de San Lorenzo, en Florencia, en Italia. Se dice que los últimos días de vida de Leonor fueron a continua agonía por sus problemas de salud y por la pena que sintió por la muerte de su hijo Juan, ya que la duquesa abandonó Liborno antes de la muerte de García, que era su otro hijo. Así que para no causarla más sufrimiento en sus últimos días de vida, no le notificaron el fallecimiento de su otro vástago. Durante años, los enemigos de la casa Medici se inventaron numerosas historias sobre la muerte de la duquesa y de sus hijos para desprestigiar a dicha familia, donde decían que García asesinó a su hermano Juan durante una partida de caza y que después Cosme I de Medici mató con sus propias manos a su hijo García cuando se enteró de dicho asesinato. Así que los rumores decían que Leonor falleció por el dolor que le causaron tales muertes y con el corazón completamente roto. Pero siglos después, los investigadores que examinaron los restos mortales, tanto de la duquesa como de sus hijos, descubrieron que los tres fallecieron a causa de la malaria que padecieron. Leonor se convirtió en los miembros femeninos más destacados de la familia Medici. Ella tiene una gran facilidad para establecer nuevos negocios y para la administración de sus numerosas posesiones, consiguiendo con ello ganar una gran fortuna que será heredada por los Medici al igual que todos sus bienes, convirtiéndose gracias a ella en una familia aún más poderosa con muchas propiedades y grandes extensiones de terreno. Leonor llegó a tener un matrimonio muy feliz y gozó el amor de su marido, aunque hay que destacar que su esposo le fue siempre fiel, algo muy poco común en la época. Esta duquesa tuvo muchos hijos seguidos, pero muchos de sus vástagos fallecieron antes de alcanzar la veintena. Aún así, sus hijos que sobrevivieron llegaron a tener destacable descendencia que llegan a formar parte de las casas nobles y reales más importantes de Europa, llegando a ser abuela, por ejemplo, de la reina de Francia, María de Medici. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la duquesa Leonor de Toledo. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es dada por petición de Manuel J. Cases, Ernestina Venegas, History Lover, Jerónimo Borrego, Jesús Enrique Cabello, Martín Tello, Marc Rubio, Silvia Cristina Monroy, Marilia Barrantes, Xavier Alfonso, María Martínez, Isabel Navarro y Alicia de Domingo. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Ari Sarmiento y a Luis Carlos Mota, además de mandar un afectuoso saludo a Alexis. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!